La estatalidad plurinacional de ninguna manera implica el abandono de la nación boliviana. A mi juicio, lo intercultural, que también está en la Constitución, lo intercultural es el sumum de la nación boliviana. Porque, ¿qué somos los bolivianos que no tenemos origen indígena? Aquellos que en el censo de 2001 estamos catalogados como ninguno. La pregunta de autoidentificación es de qué nación se reconoce usted. Aymara, Quechua, Guaraní, Chiquitano, ninguno. Bueno, los ningunos somos los bolivianos que no tenemos origen indígena. Pero en nuestra cultura, en nuestra manera de ser comida, ropa, costumbres, prácticas, ¿qué somos? Somos interculturales, somos mestizos. La comida que hoy tenemos es mitad originaria de América, mitad europea, sobre todo española. Las costumbres, la manera de hablar, como hablamos los bolivianos. Tanto los collas como los cambas y los chapacos, es una mezcla de los pueblos indígenas de la zona con los españoles. Entonces, la nación boliviana es eso. No va a desaparecer, ni la Constitución plantea que desaparezca la nación boliviana. Es lo intercultural y a través de esta vía se construye la nación boliviana.